¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a darle manual En cuatro pasos Así que vamos Ah, y al final los saludos Ahora sí vamos El paso número uno El paso número uno es alzar la llanta delantera Un poco hasta que te sientas cómodo Como para darle el manual El segundo paso es poner todo el cuerpo hacia atrás Alzaste la llanta Póngase el cuerpo todo atrás Full atrás El tercer paso, aquí ya comienza el manual Flexiona las rodillas Y comienza a coger el equilibrio Y el cuarto paso El cuarto paso es practicarlo Practica y practica y practica Y practica y practica Porque estos trucos que son de control y de equilibrio Necesitan más práctica O sea, todos los trucos en sí necesitan práctica, ¿no? Pero manual Hanfa y Nose Todos esos trucos que son de control Necesitan más práctica que Que ningún otro truco Así que practica lo full Este es el cuarto paso Practicar Y ¿Cómo equilibro la bici cuando estoy en manual? O sea, es así Tienes que estar Delay, delay, delay Con los brazos estirados Y las rodillas seleccionadas Y cuando la bici se te esté cayendo por adelante Bombeas Ves el cuerpo Y si es que es necesario Si es que se te cae Como que ya bombeaste Ya me sé si te quiere caer Entonces Haz a los brazos Así Solo si es necesario ¿Estás grabando? Dale Dos consejos que te puedo dar Es que siempre que estés practicando Jales como que más Y siempre que estés practicando Caigas para atrás Y siempre que estés practicando Caigas para atrás No que caigas siempre para adelante Para adelante Así suavito Suavito Porque cuando caes para atrás Se ve que le estás dando Como que con ganas Entonces siempre caigas para atrás Y otro consejo es que Practique siempre que estés yendo A comprar el pan O a un lugar lejano Entonces te hace por la calle Y practicas mano Practicas mano Eso Y ya Sabiendo eso Vamos a darle Saludos Post time Bueno primero vamos a ver Los tres primeros comentarios Del post Este post Que publique en facebook Y instagram Y en facebook Las tres primeras personas Que comentaron Fueron Alex Kevin Saludame papu Saludos mijo El segundo fue Cristian Ortega López Cristian Cristian dice Sensei online Un saludo Ha de ser Claro Pues mijo Saludos Y el tercero Alan Churchill 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 es un denso Yo wey Saludame Alan Alan Churchill Saludos wey Y Ahora Los Tres Tres primeros comentarios De Youtube El primero En youtube Fue Luis Corona Corona BMX Dice Yo uso tablita Yo también Y el segundo es Carlos Macías Que dice Buen video Loco Saludos desde Puerto Viejo Mi bro Saludos mi bro Y el tercero es Juan BMX Saludame please Mi merda Saludos mijo Y por último Pero no menos importante El post de Instagram En instagram El primer El primer comentario Fue de Fernando96 BMX Saludame ove O tranquilamente Te apuñalo vacancísimo Jaja Tranquilo mijo Oye Saludos loco Pero Relájate Si Jajajaja Que buen comentario Este mijo Saludos A mi hijo Fernando Asomales a montar Ves que hacer Sobrado El segundo es Bike Life Pele Bike Life Pele Con ese man De la rifa Machín Hermanos Saludos Saludos mijo Gracias Y el tercero Para Jordan Sornosa Me tendrás que mandar Saludos bro No Jaja No mentira Saludos mijo Y cierto Debía tres saludos En el anterior En el anterior video Así que saludos Para Javier Saludos mijo Para Michael Sornosa Y para Jordan Arteaga Saludos amigos Gracias por todo Chao Chau